Buenas tardes, con qué rapideces estéis sumando a este directo, me encanta. Voy a esperar a ver si conecta también Estela. Hola Cris. Voy a ver si conecta a Estela para poderla invitar dentro. Ya la tengo aquí. Así que vamos súper puntuales y súper rapidísimos. Vamos a ello, vamos. Bueno, como estáis, buenas tardes a todos y gracias por venir. Gracias a vuestra fidelidad y estoy dando paso a Estela para poderos presentar. Estela, buenas tardes. ¿Has visto qué puntualidad doy? Increíble. Tenemos ganas. Sí, no puedo más. Llevo todo el día esperando y hoy tenía ganas de que fuera ayer incluso para poder estar contigo, Estela. Joder, no me lo creo. Voy a ser muy transparente como soy yo, mi natural. No me lo creo. Muchas gracias, Estela, por estar conmigo esta tarde. Muchísimas gracias. Nada, un placer. Estela, siempre cuando empezamos a hacer los directos, pues nos presentamos, ¿no? Os presento. Me gusta que os presentéis porque en tu caso pues tenemos una trayectoria profesional ya de muchísimos años, con un gran legado en el sector de la estética y sí me gustaría pues que tuvieses la ocasión de poderte presentar y explicarnos quién eres, dónde estás y todo un poquito tu historia. Muy bien. Pensé que me ibas a presentar tú. No, 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 no. No, yo os presento, solo que me pongo a parar ganas de maravillas de vosotras, de cómo os conocí y no voy a grano. Preséntate, preséntate, mi vida. Unos nerviosos arranco a hablar y ya no nos estuviésemos solas. Pues, Estela de abajo, estoy al frente de un centro que se llama Estela Belleza. Estoy la directora del centro y siempre digo que yo creo que me pueden venir para predestinarme a ese trabajo. y llevamos en Gijón 32 años y yo creo que bueno, que algo debemos de hacer bien para seguir aquí y estar como estamos la verdad es que cuidáis todo cuidáis todo, yo puedo presentar a Estela Estela es una de las grandísimas profesionales del sector de la belleza para mí es una de las gurús en cuanto a estética y mi estética es sumamente cuidadosa perfeccionista, escrupulosa en todos sus procedimientos, en la selección de productos que hace no es fácil de convencer tampoco, no os creáis que es de las fáciles de convencer todo lo que Oteja es sumamente profesional, creo que es de las personas más profesionales que me he encontrado en mi vida es de aquellas personas que para mí siempre se supone como un gran el reto está a su altura por lo cual hoy la nerviosa soy yo Estela lo que yo creo es que eres tú la nerviosa la nerviosa soy yo porque contigo siempre intento superarme y hacer lo mejor que puedo para estar siempre dentro de tus expectativas por lo cual vamos a intentar que la gente lo pase bien con nosotras y vamos a presentar de quién es realmente al mundo al mundo Medicaid has hecho muchos directos bueno yo ya estoy un poco más acostumbrada pero cada directo es un mundo vamos a explicarle un poquito a la audiencia de dónde viene la temática porque hoy la temática es que queremos hablar pues de pieles comedogénicas de productos comedogénicos este término últimamente se utiliza mucho en marketing para halagar un producto para hacer esa referencia a que mi producto es mejor que otro porque no es un producto comedogénico o vamos a explicar un poquito qué es un comedón para empezar qué es una piel grasa vamos a ayudar a diferenciar un poquito ¿no? y dónde sale este tema realmente la historia viene de que yo sigo a Estela Estela es eh una de las máximas referencias en Instagram a ella le da como un poquito de barrera el poder hacer este tipo de directos conmigo pero ella es una gran experta en este medio y siempre que saca temas en sus redes sociales son temas sumamente interesantes temas de discordias y temas que a mí me encanta escucharlo a veces pasas directamente de una historia a la siguiente historia pero a ella me hace la pena escucharla y cuando la escucha sacó el último día la semana pasada fue sacase el tema de cosmética comedogénica no comedogénica y me llamó muchísima atención y por eso que tenía ganas pues de compartir ese tema con alguien como tú entonces si quieres empezamos a mí la verdad es que me encantó también y además es que justo como mucho se formó como mucho rebus entonces cuando resuelvan estas cosas la gente tiene mucho en la mente y de hecho yo me inspiro en eso me llegan por lo que me cuenta la gente y que vengo trabajando pues yo digo en los últimos años que este tema del no comedogénico se ha convertido como un reclamo comercial entonces muchas hay personas que llegan ya como un poco exigiendo yo solo puedo usar algo que sea no comedogénico o o lo mismo porque se mete como en el mismo saco entonces que si no ven en el envase pone eso exactamente pues es como que ya espera perdón ya están cortando dice que si tienes auriculares porque no se te oye bien que se oye entrecortada pensaba que eso no me pasaba a mí porque sigo entendiendo lo que vas diciendo reconozco el tema pero dice que se te oye entrecortada a ver ahora a ver mucho mejor mejor mucho mejor muchísimo mejor a ver ahora sí vale ahora sí pues nada decía que el problema de un poco este este reclamo es que cuando cuando las personas hay personas que cogen un envase y si no pone que es no comedogénico o si no pone oil free si no pone esas cosas que buscan pues ya como que lo descartan entonces al final son términos que que no dicen mucho sobre todo no dicen mucho en cuanto a sus preocupaciones porque se busca por porque no quieren granos o sea la base de todo es no quiero ponerme algo que me dé granos entonces realmente pues es que hay cualquier cosmético que que puede ser comedogénico ¿no? entonces no no te dice mucho pero al final son cosas que van como calando calando en la sociedad y al final como que se instalan y ya no hay por donde por donde salir y cuando la gente busca el free ¿no? por ejemplo nosotros tenemos uno de los productos que es la Balance Messurizer que pone 97% oil free y eso llega a mucha confusión ¿no? me dices que no es 100% oil free ¿qué significa que no sea 100% oil free? muchas veces los productos yo les explico ¿no? que muchas veces los productos pagan ese efecto de emulsión de textura que no sea solo agua necesitamos recurrir a productos que den ese efecto de emulsionado y por eso no podemos decir que es 100% oil free porque un producto oil free normalmente quiero enseñar un poquito para que la gente nos pueda entender desde casa tengo aquí cositas para poder mostrar por ejemplo un producto que es de envase acuosa es totalmente oil free pero productos que tienen aquella base que es un poco pues más lechosa es imposible que sea 100% oil free y muchas veces hay ¿quiere una crema? vale una crema que me proteja una crema que se me queda en superficie que se me absorba bien lo que sea oil free si es crema no puede ser oil free eso quiero dejarlo un poquito aquí que hay muchísimos como muchísimos errores a la hora de concebir ¿no? ese tipo de productos y eso es lo que queremos pues despejar un poquito hoy aquí nosotras dos porque que sea crema no quiere decir que vaya a producir grasa entonces también a veces se 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 piensa un poco en las en las texturas como culpables entonces no hay un ingrediente tampoco culpable ni un producto concreto a veces es pues 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 una fórmula en su conjunto o ni siquiera un producto sino como está establecida toda esa rutina a lo mejor hay una base un fallo en la base en la limpieza o sea que que al final es mucho más mucho más complicado que eso pero pero se busca la tranquilidad de que lo ponga y luego claro viene la decepción posterior ¿cómo es posible? ¿cómo es posible si es no comedogénico que a mí me salgan granos? entonces esto es un poco lo que a mí me preocupa mucho la decepción en la gente ¿no? es como ¿sabes por qué? es como que luego pierde pues credibilidad un poco todo lo demás y y bueno es que hay muchos factores también estela por ejemplo en el momento de un brote de grasa un brote de acné un brote de sensibilidad en la piel hay muchísimos más condicionantes que no podemos tampoco controlar a nivel cosmético podemos ayudar a mejorarlos a reequilibrarlos pero hay cositas que también están muchas veces fuera de nuestro control entonces nosotros intentamos dar la mejor prescripción y siempre vamos a estar lo más acertada posible para eso la piel también es un tejido vivo que va a estar cambiando conforme van pasando los días puede ser que en el momento que te prescribí un producto cosmético era producto cosmético ideal para ti pero después de tres meses que no te he visto pues al igual no era cosmético adecuado teníamos que hacer una serie de ajustes para buscar la prescripción perfecta entonces por eso es muy importante la consulta continuada no es me sirve con que una vez me hagan una prescripción para que esa prescripción sea mi prescripción de por vida sino que es la consulta continuada el no irme a comprar un producto a ciegas consultar antes de irme a comprar un producto creo yo es que al final hacer una prescripción no es tan fácil o sea quiero decir que lleva lleva mucho detrás y aunque y aunque sea no que también ahora estamos en un momento que nos agarramos a la evidencia científica siempre y por supuesto evidencia científica pero a veces no coincide con la clínica o sea quiero decir que hay cosas que se escapan o resultados que a veces se escapan bueno pues un poco del entendimiento entonces no es tan sencillo ojalá pudiésemos pues eso pues según lo que leo sé que esto me va bien según lo que leo en la cajita pues esto y no es así no es así aquí la piel no es la matemática ciencia no es la matemática pura no es la matemática la que dices 100% fiable hay tantas variables que es muy difícil hacer una solución específica en cada momento es muy complejo es muy complejo ahí está y este tema precisamente lo de las pieles las pieles grasas en general pues también pobres pieles con esta tendencia ¿no? que 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 siempre se ve como la grasa como mala también ¿no? es como como negativo claro y lo bueno además del cuerpo humano es que cada cosa cumple su función ¿no? entonces pues es que la grasa se necesita o sea se necesita para lubricar la piel para mantener el teaje y aquí sí hay que tener la piel grasa Estela yo lo que siempre digo y digo yo ojalá tuviese la piel grasa la piel grasa es la más agradecida de todas es la que pues se agrega antioxidantes de forma natural es la piel que envejece más lentamente si es que es una bendición tener la piel grasa pero tiene sus dificultades hombre luego al final cada cosa tiene su cada cosa tiene su su encanto pero pero es verdad que la pobre grasa sale muy mal parada pero son pieles que son súper agradecidas luego yo creo que precisamente a mí me gusta el tema y me gustan ese tipo de pieles y nosotros en Estela tenemos como un imán ¿no? hacia hacia ese tipo de características porque porque se ven resultados rápidos y entonces es muy gratificante muy gratificante ¿cómo definirías la piel grasa? tú como cuando te venden la piel ¿cómo la caracterizas? ¿cómo podemos identificar la piel grasa? a ver es que partiendo de la base también lo de las clasificaciones de grasa o sea lo estamos llamando grasa porque hay que llamarlo de alguna manera para situarnos ¿no? igual que a veces se habla de celulitis pues así en general como de todo pero verdaderamente esta clasificación ¿no? de tradicional de piel grasa piel seca mixta pues verdaderamente no dice mucho sí que hay determinadas pieles que que tienen pues una actividad mayor de que su glándula sebácea secreta más secreta más sebo entonces eso es a lo que yo eso es un poco a lo que a lo que me refiero cuando hablo de ellas y entonces ese sebo o esa grasa pues ya digo que no es que no es nada negativo lo que pasa que cuando esa secreción es excesiva pues no gusta no gusta visualmente y si eso deriva o sea si eso va siguiendo como como los siguientes estadios ¿no? si ya se va obstruyendo el poro y desencadena otro tipo de alteraciones pues yo que sé una dermatitis seborreica o un acné una rosácea pues entonces es cuando verdaderamente podríamos decir que es que es un problema pero lo de las lo de las etiquetas no me gustan ni para las tiendas ni tampoco para los cosméticos es no sé es difícil pero por ejemplo sí que mira me ha apuntado yo también alguna alguna cosita por aquí y alguna frase de esas frases que son recurrentes que oigo que oigo mucho en clientes entonces muchas mujeres que tienen piel grasa porque se visualiza esto que estoy hablando ¿no? y te dicen no yo no tengo piel grasa o sea ya como con su diagnóstico no tengo piel grasa porque asocian piel grasa a granos entonces hay personas que aunque teniendo esas características si no tienen granos si no tienen acné pues no consideran que tengan un exceso de grasa y más aún si notan tirantez si notan algún tipo de de tirantez o si notan algún tipo de descamación entonces ¿qué pasa? que ahí ya se mezcla la hidratación y la propia seborrea que a veces da esa sensación como de sequedad y es cuando se vuelve uno loco la gente confunde hay dos términos que se confunden muchísimo siempre que son la piel seca y la piel deshidratada y es verdad que normalmente las pieles grasas suelen estar deshidratadas porque como no quieren aportar más sustancia al tejido todo les pesa o todo les molesta por decirlo de alguna forma como que suelen tener mucha tendencia a la deshidratación como notan la piel tirante y que la piel pues no está confortable y así creen que es una piel seca y es como muy difícil de hacerles creer que no es así es que es precisamente por eso a veces porque les faltan aportes luego también es verdad que luego no es de extrañar porque porque al final es un peregrinaje de prueba haz busca esto no me va esto tampoco entonces bueno sí que es verdad que se ven un poco los dos extremos la gente como que decís yo no me hago nada es que me la voy poco más y las personas que en la búsqueda de a ver si soluciono se ponen todo y entonces sí que entonces sí que sí que se obstruyen sí que se saturan y sí que y sí que hay que que revertir ese ese tema una pregunta todas las pieles grasas son pieles acnécas puede ser que todas las las pieles grasas se pueden convertir en pieles acnécas explícanos un poquito para nada para nada por eso por eso decía que son cosas diferentes lo que sí es que las pieles acnéicas normalmente tienen hay una una de las partes del acné es ese exceso de secreción por parte de la glándula sebácea pero es que hay más cosas implicadas hay bacterias en el proceso hay una inflamación o sea no tiene por qué ocurrir eso pero la piel va va secretando el folículo digamos se llena y dependiendo hasta qué nivel pues vemos no sé pues un punto negro madre otra es otra es esta obsesión ¿no? del punto negro pobrecito que no es más pues que ese sebo que al entrar en contacto con el oxígeno del aire pues se oxida y se ve y se ve oscuro pero si esa secreción sigue aumentando eso está obstruido y se va mezclando pues con pues con las células con queratinocitos con bueno esto todo esto se tapona las bacterias también que que tenemos dentro al estar pues con esa privadas de ese oxígeno también pues empiezan ahí su actividad proceso inflamatorio grano y y adelante es lo que digo siempre que las bacterias hacen fiesta mayor yo cuando lo despido digo es que aquí hacemos el caldo de cultivo ideal para las bacterias desde que optamos el oxígeno ya las enterramos en una habitación y es cuando empiezan a beber su propia fiesta y crear pues esos brotes de acné yo quería preguntarte en cuanto al término de comedogénico o de comedón podemos aclarar este término de que significa comedogénico o comedón que es un comedón ¿no? porque estamos hablando siempre de la publicidad engañosa este producto no es comedogénico ¿qué significa comedogénico o comedón? quedamos un poquito ¿cómo lo defines tú técnicamente? yo luego te digo cómo se lo explico yo a la gente o cómo para mí el comedón es el punto negro es esta esquinilla que la gente pues más más de acá y puede decir una esquinilla un punto negro como más no sé no sé cómo más se dicen es que en catálogo sin otras definiciones pero sí sería ese puntito negro los productos comedogénicos son aquellos productos que tienen tendencia a causar comedones en la piel es decir esa obstrucción de la grasa ese bloqueo de la grasa y que esa grasa se exhibe y que se vuelva en negro y ahí viene esa publicidad un poco engañosa producto no comedogénico o producto comedogénico porque tiene esa tendencia o tiene mayor facilidad en crear ese punto negro no sé pues ahí está es que no es más que no es más que un punto negro o sea son los puntos negros y es es cierto que que a veces son difíciles de controlar o sea que mantener la piel limpia y perfecta dependiendo qué características de piel tengas de base es muy complicado o sea yo una piel como la mía que tiene el poro pues más bien cerrado y demás pues es que es fácil de mantener sin comedones porque no tiene posibilidad de hacerlo porque los comedones normalmente se asientan en las zonas en las que el folículo tiene un tamaño mayor entonces claro hay hay tejidos que que son completamente así que son todos los poritos muy visibles y si tienen esa secreción aumentada pues es normal que todo eso se oxide tendrán que tener pues más hacer muchísimo más hincapié en todo lo que es el tratamiento domiciliario y también el tratamiento en cabina porque hay que cuidarse un poco más ¿y por dónde empezamos? ¿qué es lo más importante? para evitar que nuestra piel se nos transforme en comedón que se vuelva comedogénica que tengamos ese aspecto de piel sucia congestionada ¿qué es lo más importante? para mí la limpieza o sea la limpieza pero por encima de todo o sea la limpieza profesional primero en cabina y luego el mantenimiento de eso según qué casos perdón que te interrumpa ¿cada cuánto tenemos que hacer una limpieza en cabina? venga esa es la pregunta del millón sí pero por favor ayúdame porque yo parece que solo quiero vender servicios en cabina y darle mucha importancia a servicios en cabina pero es que realmente hay una periodicidad que es la mínima imprescindible para que nuestro piel esté limpio yo siempre digo que cuando nadie se pone de acuerdo en algo y hay tantas respuestas diferentes es porque no hay una única respuesta o sea no puede ser que cada profesional te diga una cosa y es una de las cosas que primero pregunta un cliente y yo cada cuánto tengo que hacerme una limpieza si es que depende o sea depende de muchísimas cosas o sea depende de en qué estado esté tu piel depende del nivel de secreción de cómo la cuides tú después en casa entonces cuando puede o sea yo cuando puedo aconsejar a nivel como profesional qué periodicidad han de tener pues una vez que se arranca digamos una vez que uno se hace esa primera limpieza valorar cuánto tiempo aguanta tu piel limpia y eso será lo que marque la periodicidad correcto yo no necesito hacerme limpiezas me sobran me podría hacer miles de cosas y miles de tratamientos pero es que a mí una al año me sobra a mí me pasa igual pero también digamos la verdad cómo de ordenada eres tú con el proceso de limpieza en casa cómo eres cuidadosa con todo ese protocolo tú eres sumamente cuidadosa claro sí pero la respuesta a eso también la respuesta a eso de las personas con piel grasa es si si yo me limpio pero aún así no me sirve para nada y que les contestas a ver limpiarse la piel limpiarse la piel en sí no va no va a resolver un acné ni va a resolver una piel grasa ahora no limpiarse es un suicidio correcto entonces claro es como de expectativas y estas cositas pues que se oyen es mucha higiene mucha higiene sí mucha higiene y todo lo demás entonces es otra de las cosas también volvemos a lo mismo que frustran la decepción pero si yo ya me limpio si soy súper escrupulosa incluso tienen procesos de limpieza bastante más amplios con más pasos que los que yo pueda tener pero hay personas que necesitan más si me encuentro con pieles muy segur rectas que incluso no me llegaban al mes que antes antes de pasar un mes de entre limpieza y limpieza ya notabas que necesitaba hacer una nueva extracción por su elevada producción en grasa era como una fuente de sebo constante sumamente complicado de regular y que requería porque es que si no se nos hacían pues eso se nos deshacía esa grasa se nos oxidaba era importante mantenerla en una base regular de procedimientos faciales en cabina es que no podía ir sin ello era si no se nos formaba ahí pues un problema grande un problema grande no de granos no de acné pero sería aquellas pieles que nada más que las tocas que pones el dedo encima pues ya no tienes notar esa proliferación de ese bono entonces es muy importante esto nuevamente la personalización cada persona es un mundo claro claro pues ahí está hay pieles que necesitan mucho más por eso la primera parte es esa parte de limpieza profesional que después uno va a mantener con su rutina cosmética y la pregunta porque tú llevas muchos años de experiencia en el sector te ha tenido un poquito un compromiso ¿cuáles son tus varitas mágicas dentro de cabina? ¿cuáles son aquellos mecanismos imprescindibles de que no has cambiado a lo largo del tiempo que nunca te fallan y que son como tu varita mágica? a ver esto es la base y la tradición en Estela es toda la parte de la extracción este es un tema súper controvertido o sea aquí no nos ponemos de acuerdo pero ni profesionales de la estética ni el mundo dermatológico ni nadie entonces yo este tema o sea es que he estado años que me callaba o sea es que era como que hasta te daba es como tabú te da como te da como como un poco de hasta te daba hasta un poco de pudor pero es que yo ojalá tuviese en mi vida algo tan claro como eso ¿cuál es el problema de las extracciones? hacerlo bien ¿y cuál es el problema? la especialización entonces es complicadísimo o sea yo he sido una afortunada que vengo de una tradición o sea tú piensa que yo cuando estudié estética no me acuerdo en qué año no sé si decirlo pero yo cuando estudié estética a mí ya no me enseñaron a hacer extracciones o sea es algo que se ha ido perdiendo depende en qué sitios es una práctica que pues eso pues que se ha dejado de hacer se ha dejado de hacer entonces yo sí que es verdad que porque como me unía a un negocio ya en funcionamiento y gracias a la experiencia de mi familia pues por eso me inicié en el tema pero vamos yo te puedo decir que mi tía que como no me va a ver me tuvo dos años quitando puntos negros en nariz solo a la gente dos años entonces es un tema que es complicado de hacer y se ha como perdido y entonces entre que se ha ido perdido una cosa lleva a la otra es un trabajo súper súper sacrificado o sea es trabajo físico duro lleva tiempo lleva esfuerzo si es que te dejas la vista cuidado con la extracción porque tiene que ser una extracción profesional tiene que ser una extracción con las medidas de higiene y yo lo comparo mucho con la pasta de dientes es como si tú apretas la pasta de dientes desde la parte superior del tubo solo va a salir la parte superficial si tú realmente quieres que se estrella bien todo lo que es la pasta de dientes del tubo hay que ir a trabajar desde el tejido profundo y tener muchísimo cuidado en el momento de la extracción y es algo que tampoco tenemos que dejar en manos de personas que no sean muy privilegiadas que no sean muy expertas en la materia porque hay que saber extraer eso es lo importante tú estás diciendo dos años solo extraeriendo puntos negros de la nariz entonces es algo que sí que realmente requiere estar muy cualificada para hacerlo claro otro punto de lo que acabas de decir bueno no estamos siguiendo nada del guión si te estás dando cuenta o sea estamos como que como en la segunda pregunta de todo lo que lo que íbamos a resolver pero esto esto a raíz de la extracción creo que puede ser interesante que es cuando dicen bueno entonces se pueden hacer extracciones me las hago yo en mi casa claro entonces la explicación y lo más importante es un poco esa forma en la que estabas comentando de la presión una persona a sí misma con el ángulo que tiene con sus brazos no puede ejercer una presión que sea perpendicular al folículo que es lo que hacemos nosotros cuando la persona está tumbada completamente y nosotros sí que tenemos ángulo con nuestros brazos pero uno a sí mismo no tiene ¿qué ocurre? que se vacía de ese conducto pues un trocito un tal el taponcito o con un poco de suerte una esquinita que es de donde se presionó entonces eso para empezar que es que es imposible yo a mí el día que me sale el granazo me lo tiene que quitar una compañera y llevo 20 años quitando granos que ya está bien entonces esa es una de las razones por las que no al margen de luego cuando se abre la piel que luego no se puede cicatrizar las medidas de higiene lo que sea porque ahí se hacen barbaridades en casa o sea en cualquier momento en cualquier sitio sin lavarnos las manos y sin nada por lo que tengamos de bacterias en las manos venga a extraer bueno a petar extraemos lo que hacemos nosotros y el petar es lo que se hace en casa por decirlo así en la forma que todo el mundo lo entienda usar sus peta y los granos y nosotros extraemos ya no sé no sé por qué me río porque es un tema complicado pero todo el mundo en el confinamiento en el confinamiento Raquel o sea no te imaginas las fotos las fotos que he visto de descabechinas que me han mandado clientes sí sí todo el mundo lo toca todo ahí está y encima cuando estás empiezas a como apretar apretar a ver si sale y si encima si te vienes en el espejo empiezas en el sofá ya hay y por qué y por qué todo el mundo lo toca porque además es que yo al principio alucinaba yo decía esta chica ¿por qué se toca? y esta otra también y esta otra también y esta otra también y dices bueno esto tiene que ser algo algo normal ¿no? yo digo esto es como casi fisiológico y esa es como ese placer y precisamente por eso es ¿no? porque es el propio proceso yo te voy a preguntar porque tú te vengo digo eso de tocarse los granos que tiene la explicación la explicación es que da placer claro claro que da placer aumenta las endorfinas que me estás contando claro claro esto no lo digo yo nunca incluso o sea no solo hacerlo sino verlo la la forunculofilia que se llama claro tiene nombre por eso yo lo sé voy a confesar pero me encanta ver cómo se extrae me encanta es como que me relaja claro entonces esa sensación de cuando sale hace esa liberación de endorfinas que uno siente siente placer entonces es una cosa habitual es una cosa normal de lo más normal que no lo sabía yo esto espera pero cuando estoy aprendiendo oye no sabía que eso producía placer fíjate sí 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 tenía que tener una explicación porque si no uno lo hace sabe que le va a quedar peor que va a cambiar el puntito así o rojo por una costra que le va a durar no sé cuánto que luego se va y aún así se sigue haciendo entonces tiene que tener tiene que tener una explicación y así es interesante me parece interesantísimo vamos es que hasta mi hija tengo que confesar que se puede con el padre la espalda a buscarle lo que tiene porque le encanta entretenerse en ese rinconcito de la espalda lo voy a confesar es así y luego ya llevado sí sí llevado un poquito al extremo que no sé si te ha coincidido de ver algún tipo de piel así también hay casos llevados pues eso pues más al límite que ya no solo son los granos sino que es el tiquitiqui yo lo llamo el tiquitiqui del granos cuando está así como venga a tocar pero también puede ser con un granito con un pellejito con una pielecilla que tengo aquí bueno pues con esas cosas entonces eso ya uno sigue la cabeza la cabeza de tanto para sacarse aquí y después cuando muchas veces me dicen es que me salen muchos granitos en la zona de la barbilla y las veces que periódicamente se están apoyando la mano y que se están tocando la cara y me di cuenta de una chica que estudiaba que iba a la universidad me lo encontré en un caso no sé si fue en Palma de Mallorca o así y dije pues que no pasa de tocarte la cara es que no has dejado de tocarte la cara desde que hemos estado aquí hablando que te he estado entrevistando que te he estado preguntando que te preocupa que no te preocupa que haces que dejas de hacer no dejó de tocarse la cara sin saber cómo estaban las manos si estaban limpias si no estaban limpias estuvo periódicamente tocando 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 y empeorando va a ser situación una piel con tendencia agnéica que no deja de friccionar que no deja de estimular esa glándula que no deja de aportar más bacteria más suciedad a esa piel pues cómo iba a estar claro y no se había dado cuenta de esa actividad que ella estaba haciendo periódicamente todo el rato se tocaba la cara me encontraba mucho así y claro sí, sí, sí es que a veces se llega que es lo que te estaba comentando un poco al extremo de que sigo, sigo, sigo no puedo parar y se producen lesiones y eso ya es un tema más que es cuando se ven pieles pues eso pues con muchas heridas que no es que se haya quitado el grano es que ha llegado a hueso digo yo a veces pero dónde querías llegar hija mía y entonces bueno pues acaban lesionando muchísimo el tejido eso se llama dermatiromanía y eso ya tiene ya requiere pues tratamiento psicológico y otros tipos otro tipo de procesos como el que se muerde las uñas como como que tal porque además es que yo creo que si no o sea yo eso sí que lo tengo comprobadísimo que que o se quitan los granos o no dejan de tocarse o sea que es como que no sé como que no sé acabo de aprender otra terminología dermatiromanía 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 si es que cuesta es a repetirlo dermatiromanía eso es eso es entonces bueno eso ya son son cosas son cosas serias son cosas serias y y que se sufre con ello son más difíciles de tratar y de poder y por eso son de esos trabajos sabes que luego que la gente se imagina que hacéis ¿verdad? que no es tela porque claro cuando tú una clienta te dices que diagnosticas mira mejor vamos al psicólogo a tratar tu ocné porque claro se deben quedar como diciendo ¿y esta mujer? ¿ahora qué me está diciendo dermatiromanía? no de hecho bien sí 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 hombre en nuestro nuestro trabajo y siempre que tratas con gente pues tiene una parte también como de psicología o sea que al final hacemos mucho de psicólogos pero evidentemente cada profesional tiene su parte igual que tratamos muchas cosas que pueden ser de la dermatología pero pero muchas veces hay que recurrir a la dermatología o lo mismo con cualquier otra especialidad ¿no? cada profesional tenemos nuestra nuestras competencias ¿qué te parece si nos esperas alguna varita mágica más de lo que hacemos en cabina ¿qué más te puede ayudar en cuanto a tratar ese exceso de grasa esos granitos ¿qué más varitas mágicas? pues que la personalización este término ya está tan trallado que parece como que no se puede ni decir porque porque es como es como que ¿no? como que nada todos iguales ¿no? pero pero es tendencia es tendencia hablar hablar de customizar de personalizar es tendencia es de esta de mola es como el no comercio con los productos cosméticos eso es eso es eso es entonces ir viendo respuestas de la piel en el transcurso propio de la misma sesión ir variando lo que vas a hacer tanto aplicar como a utilizar en cuanto a tecnología en el momento que lo vas viendo a mí a veces me cuesta explicarlo porque parece a las personas porque parece que es como que improvisas ¿no? pero no es improvisar porque para nosotros es infinitamente más difícil piensa que trabajamos en equipo que somos un equipo grande y que tenemos que ir gestionándonos y valorando que hacemos como no ahora aquí hago esto ahora aquí hago lo otro o sea que te obliga a estar todo el tiempo la peluquería que te dicen la próxima vez que vengas te haré mechas no es así la próxima vez que vengas tengo que ver cómo está tu tejido y según cómo me encuentro en tu tejido la próxima vez que veas vamos a decir que hagamos porque eso no es que te pueden diagnosticar qué te voy a hacer la próxima vez que vengas bueno no te vas a ver algo si la próxima vez que vengas se te corta un poco más no aquí no funciona así aquí tienes que ir a ver la piel en cada momento cómo está pieles que conoces mucho pues a lo mejor puedes un poco prever pero al final es cuando lo tienes que decidir y luego no hay mucho más secreto que la experiencia que es un grado o sea que yo cada vez ¿cuántos años espera? cada vez soy más consciente pues yo creo que llevo 20 años 20 años trabajando claro claro y luego desde que nací claro desde que nací porque yo en mis comidas se hablaba ya de granos o sea quiero decir que y de arrugas entonces todo eso pues pues también también se nota tomarte las cosas en serio estudiar mucho muchísimo y luego ver los resultados y lo que decimos y ver los resultados en cada en cada piel entonces al final pues vosotros nos presentáis un producto y y suena bien que tiene sentido ingredientes y demás pero luego la verdadera respuesta nos las van dando las pieles en las que vamos en las que vamos trabajando correcto que yo estudio muchas veces estudio y por ejemplo para poderme preparar este directo y para poderme seguir sentir segura con lo que estaba hablando he tenido que cotejar mucha información porque por ejemplo el proveedor me está diciendo hemos escogido la base de aceite de cártamo porque es la menos comedogénica que existe para una formulación de retinol en aceite ¿no? vale el proveedor te dice esto tú confías en las palabras de tu proveedor en el caso de medic y crees fielmente ¿no? pero después haces un estudio haces una búsqueda de toda la categoría de aceites cuál de los aceites es el menos comedogénico y qué sentido tiene utilizar un aceite poco comedogénico en un producto que se utiliza para control de la grasa y del acné entonces ves un poquito la coherencia o después hay base de aceites que no quiero que la gente piense que los aceites que son comedogénicos son malos porque por ejemplo hay un aceite de oliva es comedogénico cómo puedes llegar a pensar que el aceite de oliva es comedogénico ojo es comedogénico en la piel con tendencia al comedón con una piel con tendencia al granito con una piel con tendencia a grasa voy a evitar darle un producto con base en base a aceite de oliva pero aquí me dices es una piel que es una piel sequita una piel que necesita abrigo una piel que necesita esa oclusión para protegerse del ambiente que necesita que el agua no se evapore de la piel porque tiene mucha tendencia a la transpiración de la piel a la que se va por el agua puede necesitar buscar un aceite más oclusivo un aceite más comedogénico entonces hay que intentar evitar productos comedogénicos en pieles comedogénicas en pieles que tienen tendencia al comedón pero también tenemos que confiar un poco en lo que son las firmas en lo que son las marcas porque detrás de ellas ya hay esta investigación detrás de ellas por ejemplo el retinol que tengo aquí por ejemplo el retinol 3TR intense de NERIC en el retinol 3TR intense yo no pongo no comedogénico no se ve en ningún sitio Estela yo no estoy en tu paca y si tú es aceite este producto no es comedogénico no hacemos esa publicidad pero en la hora de selección del aceite hacemos una selección en base de aceite de cárcamo porque sabemos que toda la selección de cacao de coco de oliva de otros tipos de aceites es el menos comedogénico que no te puede salir un grano porque tienes ese tipo de producto porque de igual tu piel ya estaba evolucionando para que saliese ese grano entonces es como todo muy complejo y sí que hay que esperar en el criterio de los profesionales o de los investigadores que están detrás de las firmas que hacen las cosas con sentido hacen las cositas con sentido las pieles más secas pues seguramente se buscarán aceites más suclusivos más comedogénicos productos estimados las pieles más grasas seguramente se intentará buscar aquellos aceites más ligeros en formulación que busquen pues no hacer ese efecto comedogénico pero no hay nada que hagas ahí realmente un comedón de la vez de hoy a mañana es el no retirarse 40 días puede ser incluso el proceso fíjate 40 días se puede producir un comedón por eso que coincida con que me he tocado la piel con las manos sucias que haya estado incluso hay productos tóxicos o ahí está por la irritación que pueden causar comedones ahora que estamos lavando mucho estamos limpiando mucho con lejías con productos clorados los productos clorados por ejemplo las personas que se dedican a la limpieza tienen más tendencia o pueden tener más tendencia si su piel es tendencia grasa a sufrir flotes de acné porque la expostitución con productos con cloro es comedogénico y eso quién te lo cuenta eso no realmente necesita el conocimiento de que si yo frego de forma muy continuada con productos o con cloro puedo tener tendencia al acné eso es comedogénico eso es pero fíjate precisamente y ahora que mencionabas un retinol tendencia también ahora que mencionabas el retinol precisamente si nos encontramos con una piel que tenga este exceso de grasa que decíamos y demás y que queramos recurrir a un retinoide pues quizás en vez de recurrir a un retinol 3TR pues nos iríamos a no a un retinol sino a un retinal de hido y entonces escogeríamos un cristal retinal por ejemplo me encanta me encanta por eso lo tengo aquí preparado porque justamente sería nuestra alternativa ¿por qué? porque el aceite de cártamo por ejemplo perdón de cártamo no es comedogénico pero dentro del ranking de todos los aceites es el menos comedogénico de todos los que existen tenía que necesitar una base de aceite como bien dice Estela ¿por qué no recurrir a una alternativa que no sea en base de aceite y que ya no tenga ese riesgo? si tengo una alternativa que es todavía más subreguladora y todavía es más eficiente en el control de la bacteria como es el retinal de hido pues voy a dar esa alternativa pero para eso necesitamos un criterio profesional Estela porque si no llegamos al menú de medic y dices retinol cristal ¿y ahora por dónde tiro? ¿qué te preocupa? control de la bacteria el acné un cristal o un cliente que diga no yo no puedo usar retinol porque ya usé X y no me fue bien claro es que detrás de esa frase hay que indagar muchísimo pues lo mismo o es que me dio granos sobre qué base estaba hecho en qué momento lo utilizaste en qué concentración empezaste cómo fue la pauta hubo una adaptación hubo una adaptación empezamos la casa por el tejado claro detrás de eso también hay también hay miga también totalmente voy a hacerte dos preguntas una de ellas nos la ha formulado una seguidora nos ha dicho dice ¿cómo puede ser que yo tenga la piel muy grasa y tenga contorno de ojos secos? ¿qué le decimos a la seguidora? ¿qué le dices? pues fíjate que dos tipos que características tan diferentes hay entre la piel del rostro y la del contorno de los ojos o sea mismamente por el propio grosor una piel muchísimo más finita muchísimo más desprotegida la propia mímica facial o sea los ojos están constantemente parpadeando en funcionamiento son tejidos muy diferentes y estas pieles son quizá las que no pueden olvidar el contorno de ojos porque todavía otro tipo de piel puede salir airosa utilizando el mismo producto que aunque no sería lo ideal pero bueno pues no pasaría nada yo misma lo he hecho en ocasiones pues ahora no tengo esto aquí a mano y pues me he aplicado mi crema o mi serum el que es posible o sea no todo o sea no hace mal pero si lo haces mal pero hoy en día que lo puedes hacer mal claro pero muchas veces sí pero no hay tanta tanta diferencia o sea no es tan visual la diferencia pero es que en pieles grasas visualmente el tejido es completamente diferente sí porque también tenemos que pensar que hay zonas donde sí que hay glándula sebácea y en zonas no hay apenas glándula sebácea entonces la zona de contorno de ojos pues también es una zona que tiene mucha tendencia a la sequedad porque no tiene esa migración de grasa hacia la superficie por eso siempre es de las zonas que también tienen más tendencia en envejecimiento pues más temprano eso sería es una evidencia y está ahí porque falta lubricación falta grasa y esa persona pues sí que habrá que buscar un producto muy específico para tratar bien lo que es la zona de contorno de ojos y menos grasita menos grasa en esta zona y más grasa en la famosa zona T más glándulas sebáceas por centímetro cuadrado pues más secreción así que es completamente normal que se note diferencia totalmente y después si me salga otra pregunta sí me encuentro con las pieles ya para finalizar me encuentro con las pieles muy congestionadas últimamente ¿qué receta les daría a esas pieles tan congestionadas? ¿por dónde podemos empezar? me traen loca las pieles estoy estoy desesperada o sea tenemos el sistema nervioso digo tenemos porque claro yo voy en el lote también hemos tenido el sistema nervioso muy revolucionado y todavía no estamos al 100% entonces ahora es cuando o sea se siguen viendo se han visto muchas manifestaciones pero se siguen viendo ahora aún más y yo no culpo de todo a la mascarilla tampoco o sea ahora es como la primera la primera cosa a la que nos agarramos ¿no? y luego pues indagando un poco pues a lo mejor esa persona se la pone está en la calle pues poquísimo al día y tiene un trabajo en la que no necesita ponerse mascarilla entonces yo puedo tener alguna complicación con la mascarilla porque la llevo pues 10 horas más o menos claro entonces eso sí que te puede hacer sospechar ¿no? que por las alteraciones que hayan surgido y porque tienes ese condicionante pero otro tipo de pieles no entonces complicado revisar la rutina normalmente hay que hacer alguna siempre hay que hacer alguna adaptación y probar porque la pauta que funciona con una piel no funciona con la siguiente no tengo ninguna receta mágica para nada esa no es una editación como has dicho tú voy a acertar los teléfonos estoy un poquito lejos porque necesito que haya una amiguita una preguntita por aquí no encuentro factor de protección solar que me sea cómodo he utilizado este el repair skin céuticas el nuevo 5.5 y mi piel no se siente cómoda bueno ¿qué le podemos decir? que nos defina cómodo porque la nota cómodo porque la nota grasa cómodo porque nota que deja residuo blanquecino cómodo porque no es cómodo de reaplicar correcto ahí tiene mucha tiene mucha amiga también la pregunta lo mismo pregunté yo es que otro día me decían es que no puedo encontrar una hidratante con la que me sienta la piel cómoda vale muy bien ¿qué esperas de mi hidratante? ¿cómo te gusta sentir? ¿qué es para ti una comodidad? que comodidad que sea muy ligera que sea muy densa que se quede en superficie que no se note en superficie porque lo que es comodidad para mí por ejemplo que me gustan mucho las cremas con mucho abrigo al igual para ti la comodidad significa algo que sea completamente transparente que no deje nada de residuo la comodidad es un término muy relativo depende de la persona de aquí la primera es esto pues ¿qué significa cómodo? ¿qué deja de residuo? ¿qué no deja residuo? ¿qué te engrasa la pía? ¿qué te gustaría más mate? ¿un acabado de polvo? yo muchas veces me recomiendo mucho lo que son los polvos si el problema es el brillo eso es pero es complicado encontrar un solar a medida aquí sí que cada piel tiene que encontrar el suyo normalmente por lo que más rechazas por esas dos cosas o bien porque se siente graso que hasta cierto punto es normal porque tiene que dejar pues como cierta película en superficie o si no por el tema un poco de la pasta y del blanquecino pero por suerte todo esto evoluciona tantísimo este mundo que es que ahora hay opciones para todos o sea que abanico ahí ¿qué marca de solar trabajáis vosotros en el centro? Estela para poder guiar no importa que no soy celosa en cuanto a los decían solar no soy celosa ¿qué marca de solar soléis recomendar vosotras? pues al final como trabajamos con varias con varias marcas pero en cuanto a solar sí que tenemos solares de Institut Stederm tenemos solares de Dr. Baumann de Esquina y Dent algún solar de Mesoestetic también de la doctora Esrame y entonces en base a todo esto que nos van diciendo esto es otra parte también un poco como como lo de los tratamientos a la carta ¿no? es un lío trabajar con muchas cosas a veces o sea ojalá se pudiera o sea porque porque es un follón pero cuando consigues un resultado con esto esto te encaja bien aquí y esto tal pues hay veces que tienes que recurrir a ese abanico pero aún así no hay algo concreto que yo que yo pueda decir a esta chica María o sea no falla por lo que me dices este pues espera quiero que hay muchas preguntas hay preguntas muy interesantes que nos preguntan de la reacción del sol con la grasa con la enfermedad de infección que realmente no tiene que ver con la grasa así que tiene que ver con la acumulación de células muertas que no llegan a suicidarse que no siguen a dispender del tejido por el exceso del sol y el daño solar es una de las consecuencias del daño solar hay muchas consultas llevamos 53 minutos de directo y no hay que poderlo grabar pero me gustaría que nos dijeras ¿cómo podemos acceder a ti? si estás haciendo videoconsultas ¿cómo podemos encontrarte? todos los seguidores que nos han visto hoy ¿cómo podemos acceder a tu profesionalidad? no sé si necesariamente tenemos que pasar por tu centro tienes otros mecanismos ya activados los cuales podamos disfrutar de tu salud de día y que pueden hacer y es súper profesional pues físicamente estamos en Gijón a mí me gusta el contacto de tú a tú pero con el COVID me he rendido al online porque pues porque hay veces que no te queda otra y no es un sustituto por eso yo siempre intento por todos los medios o sea de hecho es que tengo clientes que se han venido su primer viaje a Asturias para conocernos y así se ha establecido una relación porque aunque sea esa primera toma de contacto pues nos pues nos sirve mucho entonces con esa gente sí que desde hace muchísimos años hacemos seguimiento llamémoslo online llamémoslo un teléfono se hace un seguimiento a distancia ahora ya se hace de forma más oficial con una con una cita previa al igual que para cualquier otro servicio y nada más yo que esté en Barcelona o una clienta que esté en Barcelona puede acceder a ti a través de una consulta online podemos te reservar una cita contigo y pedirte pues que nos asesores a nivel cosmético nos haces llegar al cosmético a cualquier punto de la península podemos sí, sí, sí todo con cita previa y sin problema y luego nada pues por aquí también por las pues por las redes sociales que intento ser lo más activa que puedo y y eso es todo pues no te perderemos de vista Estela te vamos a seguir siguiendo nos encanta aprender de ti yo yo siempre digo que soy súper fan tuya aprendo muchísimo me encanta tu forma de comunicar tu 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 profesionalidad y sobre todo tu sabiduría en cuanto al sector creo que es de las top 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 de nuestro territorio español y me encantaría pues que a través de este directo pues que cada vez más te contacten desde todo el territorio español que puedas pues ayudarnos a prescribir y hacerle poder hacer llegar Medicaid pues a muchísimas seguidoras pero a través de un consejo sumamente experto y muy válido de tu parte muchas gracias por hoy Estela muchas gracias Raquel tanto que te hice esperar pero ya está ya yo ya ya cumplí el siguiente para cuando Estela ya lo tenemos que cerrar ya no no bien 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 te dejo que te puedas despedir de los seguidores y sí porque no me voy a dejar grabar como sigamos así no voy a poderlo seguir grabar alguna cosa que se te haya quedado un tintero que quieras remarcar que te hayas quedado pues pues no que cuando dije que iba a hacer el directo lo que más me animó es con todos todos los ánimos de los clientes claro Estela habla de granos por favor y y hoy toda la gente pero yo ¿dónde lo puedo ver? es que es que luego es que no estoy es que a las 7 es que es mala hora entonces como que ese entusiasmo de todos pues es que te da te da mucho subidón así que lo agradezco muchísimo y a vosotros también por la oportunidad vamos a seguir haciendo directos yo te invitaré más de una ocasión bueno no hemos hablado prácticamente nada de lo que teníamos previsto o sea que no algún puntito hemos marcado alguno 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 algún puntito hemos marcado pero siempre pasa igual empezamos a hablar y es que el tema es muy extenso podríamos pasarnos aquí pero vamos a reconocer cuando hacemos una clase de emne son clases magistrales que suelen durar todo el día en 50 minutos es un poquito complejo es un poquito complejo pues nada Estela ha sido un placer enorme te veo próximamente y espero verte más a menudo por aquí un besito muy fuerte gracias Raquel chao adiós pues como os venía diciendo espero que hayáis disfrutado muchísimo este directo y tenía unas ganas devastadoras de conectarme con Estela no vi al momento de conectarme casi que he estado casi una ahorita antes preparada para este directo espero que lo hayáis disfrutado que me hubiese vendido un poquito o mucho yo por lo menos me quedo con dos conceptos nuevos que no conocía uno que el hacer extracciones da placer da sensación de placer entonces pues al igual me busco una buena víctima que me tolera hacerlo pero a mí misma no lo voy a hacer nunca y después la dermatomanía o ya no me he olvidado el nombre lo que es esas manías repetitivas que tenemos de tocarnos la piel de destrozarnos el tejido entonces nada espero que como yo habéis aprendido mucho os recuerdo que si el directo se queda grabado siempre en el canal lo que es Instagram de Medic en el IGTV para que podáis verlo tantas veces como queráis tenemos todavía más vídeos ahí guardados para vosotros espero que veros y que los veáis todos y a ver si son de vuestro interés hasta pronto buenas tardes